Bueno, somos Aptagar, Cristina Álvarez, hacemos parte de una sociedad que recién se constituyó entre Cinde y ProMundo. Le voy a dar la palabra a usted para que se presenten. Me llamo Aptagar, soy oficial de programas en ProMundo, que es una organización internacional que trabaja en más de 50 países alrededor del mundo. Nuestra misión es involucrar los hombres y los niños aliados y asociados con las mujeres y las niñas en el trabajo de lograr igualdad de género y la prevención de violencia. Trabajamos a través de tres pilares de investigación por acción, programas basados en evidencia y abogacías en el nivel global. Y también trabajamos en asociados fuertes con organizaciones locales para lograr esos impactos a disminuir la violencia y aumentar el cuidado y la igualdad en las comunidades. En todos los niveles, en el nivel familiar, en el nivel de la comunidad y la sociedad. Bueno, Padres en Acción es un programa adaptado por nuestro programa P, que es el programa P Padres en Español, Papá en Portugués, es un programa que involucran a los padres dentro del cuidado de los niños, como participantes activos en el cuidado y el muerte de los niños. Es que a través de nuestro programa investigaciones, vemos que uno es que los padres quieren y tienen capaces de ser cuidadores para sus propios niños y adentro de su familia. Y que solamente es que quieren el apoyo de hacer más y ser más involucrados en este proceso. También, dos, lo que vemos es que para los niños, ver a un padre cuidadoso tiene un impacto en toda su vida. Es decir, que el cuidado crea y refuerza el cuidado para generaciones en el futuro. Por eso creamos este programa para lograr esas dos visiones para el futuro. Padres y madres, hombres y mujeres trabajando juntos para crear ambientes seguros y con amor para sus familias. Y a niños que tienen un modelo de una vida sin violencia y con cuidado. Bueno, tuvimos este proyecto en unos, en casi 20, eran 20 países ahora. Y este programa fue parte de una iniciativa de cómo podemos lograr en más profundidad a los hombres en este trabajo, en esta lucha para la igualdad de género. Y para ser padre es un rol muy importante en las vidas de los hombres. Por eso fue una oportunidad positiva para que ellos puedan ser más involucrados en la familia y en la comunidad y para crear impactos en sus comunidades como agentes de cambio. Y bueno, creamos este programa conjunto con nuestros asociados en Nicaragua y en Chile, Cultura de la Salud y Puntos de Encuentro. Y fue primero un programa enfoque más en el sector de salud con los prestadores, promotores y un grupo educativo con padres y con instituciones en el sector de salud, con clínicas y ministerios de salud. Y ampliamos este trabajo para involucrar o integrar en otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Familia, el Ministerio de Educación y estos sectores también. Y bueno, después de muchas investigaciones y evaluaciones de este programa, vemos que para tener un impacto más profundo en las vidas de la familia, tenemos que integrar un marco, una visión de desarrollo infantil para unir estos dos temas de la igualdad de género y crear una vida sin violencia desde la lunes. Y por eso empezamos en Líbano con este programa que se llama programa PSD, SD por Relief Child Development o Desarrollo Infantil. Temprano. Sí, temprano. Gracias. Y que después evaluamos los impactos de este programa, que tenemos una reducción de violencia, aumenta de disciplina positiva y reducción de actitudes y comportamientos que son relevantes a la justificación de violencia. Empezamos a buscar otras oportunidades de integrar este enfoque en otros países, en otras comunidades. Y fue una gran oportunidad que tuvimos, está asociada con CINDE, que tiene grandes experiencias en el desarrollo infantil, en primera infancia y de trabajar aquí en las comunidades de Colombia. y estamos en contacto para crear ese programa aquí en Bogotá y para ampliar nuestro impacto para todas las familias, para crear familias equitativas. Agrega solamente que es un programa que si bien hay ya un modelo desarrollado por Promundo y aplicado en todos los países en los que ya mencionó APTA, antes de empezar hacemos un ejercicio juicioso de adaptación del programa para nuestro contexto. Entonces nos vamos a tomar un tiempo importante para hacer una investigación diagnóstica y tener muy claras cuáles son las condiciones que requerimos adaptar del programa que ellos ya traen. Esa es una gran ventaja porque digamos que nuestras condiciones particulares de conflicto y demás pues hacen que tengamos que tener consideraciones importantes para la aplicación de programas como los que APTA acaba de mencionar. Bueno, digamos que el programa se centra fundamentalmente en poner a circular como nuevos discursos de lo que significa ser papá, no solamente en términos del deber ser, de las responsabilidades, que digamos es una palabra que siempre viene a la mente cuando se habla de esto, sino de los padres hombres como cuidadores de sus hijos. Pensando en la base que el cuidado es una tarea humana, no es una tarea que esté dada porque seas hombre o mujer, sino que el cuidado es una tarea que podemos hacer todos los seres humanos. Entonces en esa lógica pensamos en padres que disfrutan más de su paternidad porque se sienten corresponsables, activos y porque finalmente promueven formas de relación no violentas con sus hijos. Entonces esa es como la base sobre la cual queremos trabajar y abordar el asunto de la paternidad. Y que con este trabajo esperamos que, bueno, usualmente lo de las mujeres en la vida es que ellos están cuidadores de todo. Y, bueno, hay barreras o que limitaciones de sus habilidades a acceder a recursos y oportunidades económicas en otros lugares. Y que cuando los hombres están más activos en estos espacios, que las mujeres tienen la oportunidad de lograr más en sus vidas. que pueden acceder a los mercados laborales en más profundidad o a otros usos de su tiempo. Para eso estamos intentando crear libertad para los hombres y las mujeres ambos. Y romper estos estereotipos y estos momentos de padres, madres y mujeres. ¡Suscríbete al canal!